Los Lombardos, también conocidos como Longobardos, fueron un pueblo germánico cuyas raíces se remontan a las tierras situadas en el noreste de Europa, cerca del río Elba, en lo que hoy es Alemania. Su historia es una crónica de migraciones, guerras y asimilación cultural que culminaría en la fundación de un reino duradero en Italia, cuya influencia se extendería mucho más allá de su caída. Los primeros registros de los Lombardos datan del siglo primero después de Cristo. Cuando historiadores romanos como Tácito y Plinio el Viejo mencionan su existencia como una tribu germánica nómada y guerrera que destacaba por su tenacidad. Su nombre, Longobardi o Lombardi, ha sido interpretado de varias formas, algunos creen que significa de largas barbas por sus costumbres estéticas, mientras que otros sugieren que podría referirse a sus lanzas alargadas. Desde sus orígenes, los Lombardos desarrollaron un estilo de vida marcado por la guerra y la supervivencia, enfrentándose a otras tribus germánicas vecinas, como los ajones y los suevos, en busca de tierras y recursos. Este estilo de vida itinerante y combativo continuó durante siglos mientras mantenían una organización tribal que reforzó su identidad colectiva. En su camino hacia el sur, los Lombardos atravesaron etapas de migración impulsadas en gran parte por la presión de otros pueblos, como los Hunos, que empujaron a numerosas tribus germánicas a desplazarse hacia tierras humanas. Hacia el siglo III después de Cristo, se asentaron en la región de Pannonia, ubicada en la actual Hungría, donde entablaron contacto con el Imperio Romano y participaron en una serie de alianzas y enfrentamientos con otras tribus y con el propio imperio. Durante esta fase de su historia, los Lombardos adoptaron algunos elementos de la cultura romana, aunque continuaron practicando su religión politeísta y mantenían una estructura social basada en clanes guerreros. Este contacto con el Imperio Romano les brindó oportunidades de intercambio cultural y les permitió observar de cerca los sistemas de administración y derecho que más tarde influirían en su propio reino. La llegada al poder de Alboino, alrededor del 560, marcó un punto decisivo en la historia lombarda. Alboino, un líder carismático y enérgico, unificó las tribus lombardas y lideró la invasión de Italia en 568, aprovechando la debilidad del norte de la península, devastado tras las guerras entre el Imperio Bizantino y los Ostrogodos. En poco tiempo, los Lombardos lograron establecerse en gran parte del territorio italiano y Alboino fue coronado rey en Pavia, la ciudad que se convertiría en la capital lombarda. El establecimiento del reino lombardo en Italia representó una nueva etapa de consolidación y adaptación cultural, ya que, aunque los Lombardos se asentaron en tierras itálicas, continuaron siendo considerados extranjeros. Alboino organizó el reino mediante un sistema de ducados, dividiendo el territorio en regiones autónomas, cada una gobernada por un duque lombardo. Este sistema permitió un control efectivo de las tierras, aunque también provocó cierta independencia entre los duques, dificultando en ocasiones la cohesión del reino. Durante su estancia en Italia, los Lombardos se vieron profundamente influidos por la cultura latina. Uno de los cambios más significativos fue su conversión al cristianismo. Inicialmente adoptaron el arrianismo, una forma del cristianismo que rechazaba la plena divinidad de Cristo y que fue popular entre los pueblos germánicos. Sin embargo, la influencia de líderes como la reina Teodelinda, una ferviente cristiana católica, y el contacto continuo con el clero romano llevaron a los Lombardos a abrazar el catolicismo, lo que fortaleció su vínculo con la población local y consolidó su legitimidad. Teodelinda, casada con el rey Agilulfo, jugó un papel fundamental en la promoción de la fe católica y en el acercamiento del reino Lombardo al papado, contribuyendo a reducir las tensiones religiosas. El reino Lombardo alcanzó su máximo esplendor bajo el liderazgo del rey Lyud Prando, quien gobernó desde el 712 hasta el 744. Lyud Prando fue un monarca visionario que no sólo expandió el territorio del reino sino que también consolidó su poder y fortaleció el sistema legal Lombardo. Continuando con la tradición del Edictum Rotari, promulgado en el 643 por el rey Rotari, Lyud Prando promovió una legislación que integraba las costumbres germánicas con elementos del derecho romano. Estas leyes no sólo consolidaron el gobierno Lombardo sino que también reflejaron la adaptación cultural y jurídica que caracterizaba a la sociedad Lombarda en Italia. Aunque Lyud Prando intentó mantener relaciones pacíficas con el papado, la tensión por el control territorial de regiones como Roma y Rávena fue constante. A pesar de los esfuerzos de líderes como Lyud Prando, el reino Lombardo enfrentaba desafíos internos y externos que minaron su estabilidad. La descentralización administrativa con los duques Lombardos ejerciendo un poder considerable en sus respectivos territorios generaba conflictos de autoridad y dificultaba la unidad del reino. Al mismo tiempo, la presión del papado, que buscaba reducir la influencia Lombarda en la península, aumentó la vulnerabilidad del reino ante amenazas externas. Ante esta situación, el papa solicitó la ayuda de los francos, una emergente potencia militar del norte de Europa. En el año 774, el rey franco Carlomagno respondió al llamado papal y lanzó una campaña militar contra el reino Lombardo. Tras una breve pero decisiva serie de batallas, los francos conquistaron Pavia y capturaron al último rey Lombardo, Desiderio. Carlomagno se proclamó a sí mismo rey de los Lombardos y anexó el territorio Lombardo al imperio carolingio. Aunque el reino Lombardo desapareció como entidad política, su legado continuó en Italia. Muchos Lombardos permanecieron en el norte del país y su cultura se fusionó con la de los pueblos itálicos, contribuyendo a la formación de la identidad medieval italiana. En el ámbito arquitectónico, su influencia se manifiesta en estructuras y estilos que anticiparon el románico. La herencia legal de los Lombardos también fue importante, ya que el Edictum Rotary y sus leyes influyeron en el desarrollo del derecho feudal en Europa. Así, los Lombardos dejaron una marca duradera en la historia de Italia, integrando su cultura germánica en el mosaico romano y ayudando a forjar el paisaje cultural que definiría la Italia medieval. Aunque su reino fue breve en comparación con otras dinastías, el legado de los Lombardos permanece como testimonio de una época de transición y de fusión entre las culturas germánica y latina en la península itálica.